La verdad es que no hemos estado desde primera hora, hay que ser sinceros, no hemos estado desde primera hora, pese a que hemos entrenado bien, partido desde Zarao, muy buena defensa, en ataques, hemos estado atascados también semana pasada y esta, y ser realistas, aunque no esté joven, no lo podemos echar en falta, pero claro, hay que luchar como siempre hemos luchado y hoy no hemos estado desde primera hora, y ya está, hay que ser sinceros. Bueno, no habéis echado, dices que tampoco hay excusas, supongo que trabajaréis para que la próxima semana, pues, volváis a ser los que erais. Sí, hay que, pues, como he dicho antes, hemos entrenado bien esta semana, hemos estado hablando en vestuario ahora, hablaremos después más en frío durante la semana, no queda otra, entrenar, entrenar y intentar volver a la defensa como hemos hecho en la primera vuelta que hemos demostrado y en ataque buscar soluciones, estemos los que estemos, no hay otra, porque tanto en primera vuelta yo a él no atacaba, así que ataque que busca soluciones en los que estamos y en defensa tenemos que apretar un poquito más todo y ya está. ¿Qué hubo dicho Kino? Pues nada, pensemos, que recapacitemos, que no hemos estado, se ve, las cosas desde fuera siempre se ven, Kino lleva ya mucho tiempo en esto y ya está. O sea, hablarlo, entrenar, apretar, no queda otra. Y que ojalá haya sido el partido tonto del año, ¿no? Ojalá, sea el partido tonto y apretemos ahora contra la roca, que es un campo donde se puede ganar, si estamos en condiciones se puede conseguir algo allí y vaya. Si no se consigue nada, pues, no queremos entrar a una dinámica mala, pero partido allí, que no, aquí, apretar en casa otra vez al diente y para adelante, no queda otra. Bueno, sí, se ha dicho desde el momento como ha sido totalmente imposible. No porque el rival sea superior, porque yo creo que hay un equipo, bueno, un equipo veterano, un equipo que sabe hacer las cosas, pero es un equipo que se está ahí, en esa posición, es porque evidentemente no se hacieron tampoco las cosas demasiado bien, ¿no? Pero se ha visto que en ningún momento hemos sido capaces de tratar de evitar. Pues, como le repito antes, hemos estado parados desde primera hora. No hemos sido capaces de empezar y, aun así, no tiene lanzamiento exterior, a lo mejor tocar un poquito más, estar un poquito más activo desde primera hora y que no sé, pues, se han ido, me parece, 2-0 o 3-0 al principio. Es que tenemos que empezar desde primera hora, minuto 10, minuto 15, el minuto en el que estemos. Bueno, porque ya queda una segunda vuelta y el equipo de abajo suma y nosotros nos sumamos. Sí, porque ya hemos tenido tres derrotas consecutivas, pero las dos últimas son las dos últimas porque son los de los rivales que están en puesto. Eso es, sí. En vez de ser resultados al revés, para dejarlos abajo y nosotros estamos un poquito más tranquilitos arriba y, pero no es así, así que habrá que apretar. Claro, el calentario es muy complicado, ¿no? Claro. Porque en casa tenemos a todos los grandes y, bueno, fuera de alguna manera, pues, tenemos que ir a canchas como Octavio. Bordil. Igual puede estar ya casi descendido. Octavio, Bordil, La Roca, son canchas complicadas. Pero, claro. La Roca es catalana, Bordil y La Roca, ya sabemos. Sabemos lo que es, pero igual que ganan aquí, nosotros vamos a intentarlo. Eso no está más que claro, vaya. Gracias.